Y ahora, Helpline va a tener que apretar el chanta de turno. Bernardo Woloch, bienvenido. Buenas noches. Y quiero el grito de guerra para presentar nuestra interminable... ¡CARTELERA DE CHANTAS! ¡CARTELERA DE CHANTAS DE SAN TRISEÑA! Bueno, Woloch, vos me decías que esta es una de las más increíbles o pesadas de las que recordás haber hecho. Sí, creo que por cómo se dio la historia y cómo termina el desenlace y cómo estafa a la gente, cómo la embauca, me parece que era la más espectacular. Él se llamaba Martín Colmán. No sé si viste la película El Estafador de Tinder. No vi la película, pero vi una sinopsis. Pero está familiarizado, cómo es la persona. Lo que hacía era conquistar a mujeres a través de las redes sociales, a través de Tinder. Sí, la seducía y después un objetivo económico. Exactamente. Desplumarla. Las desplumaba, les sacaba todo. Y él, Martín Colmán, lo llamamos el de Grindr. En vez de Tinder, el de Grindr. Porque Grindr, por si no lo saben, es como Tinder, pero una aplicación gay. Exactamente. Para contactarse entre personas homosexuales. Y en este caso la usaba. Claro, igual que en la película, lujo, ostentación, camionetas caras, autos impresionantes, hoteles, restaurantes caros. Y las personas caían como moscas porque decían, bueno, este tipo no puede ser. O sea, todo lo que tengo alrededor es impresionante. Y se hacía pasar por un exitoso empresario, por médico, ¿no? Cuando no lo era. Anestesista. Anestesista, incluso, ¿no? Con esa especialidad, cuando nada, ¿no? Decía que los padres tenían una sociedad anónima que le vendían con un tampo, que le vendían con aproble. Nada. Todo mentira. Muy buena labia, obvio, ¿no? Y la gente iba cayendo como moscas. Es lo mejor, ¿no? Todas víctimas a través de Grindr, de esta aplicación. No, en realidad ese es el rótulo que le ponemos. Él, con los que se encuentra, los engaña. Por ejemplo, nuestro compañero Hugo Soca, lo conoció por amigo de un amigo que se interesó por ir al restaurante. Hay otros casos, están una madre y una hija que les adquiere un apartamento. Digo, lo más importante, los que peor les va, son los que conoce a través de las redes sociales. Sí, bueno, yo le decía, le agradecía, y le quiero volver a agradecer a Hugo, que cuando me contactó, me dijo, mirá, él estaba interesado en las milanesas. Son deliciosas las milanesas, les recomiendo que vayan al restaurante de Hugo Soca. Y bueno, y por allí empezó, y claro, para nada hubo un vínculo de pareja, ni sexual, ni nada por el estilo. De hecho, dentro de las víctimas vamos a ver que hay algunas mujeres también, madre e hija, que dan su testimonio, que vamos a ver a continuación. Veámoslo, entonces, y en esta primera parte vamos a, obviamente, desarrollar todo lo que fue esa telaraña que él iba tejiendo, en relaciones que en muchos casos llevaban meses. Incluso años. Años, incluso. Cuatro años de novio, o cinco años de novio. Y algo más complejo, porque es la participación y la pareja que estableció con un policía. También. Y no cualquier policía. Lo cual puede traer derivaciones. Lo vemos a partir de este momento, porque todo se sabe. Hace más de diez años que existen aplicaciones de citas. Tal vez la más famosa es Tinder. Pero la primera en aparecer fue Grindr. Salió a la luz en 2009 y era exclusiva para hombres homosexuales. Hoy en día, esta aplicación gratuita está al servicio de toda la comunidad gay. Hoy vamos a presentarles el caso de Martín Colmán. Un joven de 29 años utilizaba la aplicación Grindr para, en principio, entablar vínculos amorosos con otros hombres. Lo conocí por Grindr. Es una de las aplicaciones que usan mucho los gays para tener citas. Y bueno, básicamente ahí podés ver todo. Podés ver la ubicación de la persona, la edad, el peso, las medidas. También si es soltero. Y bueno, si tiene un lugar para agarchar también. Es una aplicación que te aclara con una flechita para arriba si es activo, si es para abajo, es pasivo. Y también si es versátil. Es una aplicación para agarchar y para concretar rápidamente. No es para andar buscando novia. Pero las víctimas de Martín no solo eran hombres, sino también mujeres como Claudia y Jimena, madre e hija, que en octubre pasado rentaron temporalmente un apartamento a Colmán. Martín me contactó una noche por Airbnb. Me consultó por mi apartamento. Intercambiamos unos mensajes. Él quería entrar esa misma noche. Eran las 7, sí. Con él le dije a qué hora podrías entrar. Y me dijo, mirá, yo soy médico, estoy trabajando en un hospital. Salgo de la guardia a las 21 e iría para ahí. Me quedé cerca. El apartamento se ubica por Jacinto Vera. Ya mi hija me había dicho que era un muchacho muy simpático, muy agradable. Y charlando, me enteré que trabajaba en el mismo lugar que trabajé yo durante 41 años. En el banco de seguros. Él trabajaba en la parte de salud. Yo en la parte de administración. Tenía que dejar su apartamento en las Torres Diamantis. Justo había pasado lo de la explosión del edificio en Punta Carretas. Hacía una semana por ahí. Y me dijo que había una pérdida de gas. Que habían desalojado una parte de la torre. Venía por dos o tres días a quedarse hasta que se solucionara el problema. Me hizo la transferencia. Vino con un Playstation. Tenía una camioneta, una Oroch. Y una pequeña mochila. Me llamó la atención. Me dijo, no, no, yo saqué. Me fui rápido, viste, con lo que pasó en el edificio de Punta Carretas. Agarré y me fui rápido. Pero distinto fue el caso de Hugo Soca, nuestro compañero de Canal 4, a quien Martín Colmán se le acercó por el interés que tenía en el restaurante del cocinero y comunicador. Lo conocí a través de un amigo que le habló de la increíble salida de ellos, de las increíbles milanesas de mi restaurante. Y él las fue a comer. Y bueno, así fue que se fue dando. Empezamos un vehículo de charla, como empezás con cualquier persona. Yo siempre creo que uno tiene que estar abierto en la vida a conocer gente en general. Si hay algo en que coinciden todos los testimonios y que no se puede negar, es que Martín Colmán tenía una gran habilidad para las relaciones interpersonales y en particular para entrarle a sus víctimas. Me pareció un tipo de mundo para la edad, 29 años, que conocía mucho y sabía mucho de todo. Alguien que estaba preparado y todavía me acuerdo que le dije, te felicito, la verdad. Digo, sos un loco joven y se nota que tenés un camino hecho y que tenés buena visión de las cosas. Un chiquilín amoroso, simpático, agradable. Estaba todo bien, no querías molestar. Divino, muy educado. Muy amigable. Nos cayó, fui yo con mi marido y nos cayó divino. Como alguien muy gado, muy charlatán, o sea, no sé, está simpático. Esa noche yo estaba hablando con dos o tres personas porque quería salir. Y bueno, está, y es una aplicación que en realidad es jugar y cobrar. Y encontré a Martín, empezamos a conversar, tuvimos una conversación distinta. La verdad que me pareció un pibe espectacular. Me sentí como súper cómodo con él porque era como un diálogo diferente. Me decía que lo físico no era tan importante y la edad tampoco. Y la verdad que noté que la charla no iba para lo sexual. Me decía que prefería una buena conversación a salir a agarchar. Y la verdad que el loco en sí me gustó y me invitó a tomar algo. Y me pareció bien porque no era solo coger. Y eso la verdad que me motivó. Me hablaba que la familia era amiga de los de Bulgerón y de Garzón. De que él tenía contacto acá con cierta familia y familia de apellidos que son importantes. Y yo decía, pa, qué bien, qué interesante hablar con gente que te aporte. Y por eso uno a veces también se abre más rápido y dice, bueno, gente que te aporta en la vida y vos puedas aportar, está bueno sumarla. Vino a los cuatro o cinco días a tomar un café de noche. Estuvimos charlando mucho rato. Él me contó muchas cosas de su infancia. Que él no tenía padre, llevaba el apellido de su mamá. Que él no quería mucho a su familia. ¿De dónde era él? De Mercedes. Y el loco es muy dado, muy inteligente. Como me da la sensación de que creaba vínculos fácilmente. Esa tarde estuvimos conversando todo el día y de noche me invitó para ir a un bar en Pozitos. Y bueno, cuando aparece, apareció en una camioneta espectacular. La verdad que me sorprendió. Y bueno, fuimos a cenar. Él primero me preguntó si yo me había dado cuenta que era gay. Y yo le dije que no. También me contó que era muy discriminado en su mismo trabajo, por sus padres. Y me habló mucho de su orientación sexual. Me ablandó el corazón. Me ablandó el corazón. Esa noche en el bar tomábamos, comimos. Tuvimos una muy buena conversación. Él en un momento me dijo que era estudiante de medicina. Me contó cuál era su hobby. Me gustó lo que me contaba. Me gustó lo que me decía. Sus pasiones, sus gustos. Y bueno, nos fuimos al foro, que era donde vivía él, en su apartamento. Y pasó lo que pasó. Y así la relación después siguió. Después de unas semanas, nos seguimos viendo. Y empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común. Y comenzamos a darnos más seguidos. Y la cosa se puso llena. No es dedicado a muchas cosas. Entre ellas, anestesiólogo. Y lo hacía porque él sentía que tenía que quedar. Si bien él económicamente decía que no necesitaba eso, que esos ingresos eran secundarios, pero él sentía que ayudando, eso le daba muchos beneficios en su vida y que uno siempre en la vida tenía que ayudar. Después era socio, el socio más importante de una reconocida marca de autos acá en Uruguay. Y bueno, siempre se movía aquí, se movía allá. Familia influyente, supuestamente. Yo la verdad le creo a la gente. No hay por qué desconfiar. Después de varias semanas, seguimos viéndonos con Martín. Y bueno, me llevó a Punta del Este a una casa del edificio Q, ahí en Punta Ballena. Y me dice que esa es una casa que le regalaron los padres. Y está, ahí él empezó a confesarme cosas de su vida. Yo qué sé, que no le gustaba que la gente supiera cuánto tenía o no le gustaba ostentar en realidad. Me pareció un tipo bastante humilde. Me dijo que los padres eran dueños de una empresa ganadera, una sociedad anónima, y que tenían un tambo y que ese tambo además le vendía a Conaprolia. Me dijo que todos los meses le depositaban 30.000 dólares y que él solo se dedicaba a estudiar medicina y ayudar a los padres. Pero lo que mejor hace Colmán es percibir cuándo las personas están atravesando un momento de vulnerabilidad y están con la guardia baja para tejer sus tratativas. Él me agarra en un momento vulnerable de mi vida. Justo en esa etapa había fallecido mi hermana, que falleció ahí en febrero. Yo estaba con inyectables, estando inyectables todos los días porque estaba con un desgarro muscular. Estaba muy cansado porque obviamente en tantas horas de trabajo todo eso te desgasta. Y él me dice que era socio de una marca conocida de auto. Justo coincide que yo tenía un auto de esa marca tres años hace guardado en un garage porque yo no manejo y ese auto venía de una relación mía de 13 años. Nunca lo había puesto a mi nombre y tenía todo ese proceso para hacer. Me dijo, no, Jime, te quería preguntar, siempre muy amigable, quería preguntar si me puedo quedar unos días más porque la verdad que no. Voy a aprovechar a hacer reformas en el apartamento y la verdad que el apartamento me gusta, me queda cerca del laburo. ¿Y él dónde te dijo que había laburado en ese momento? En el banco de seguros, en el policial, en Hace. Porque él me dijo a mí que él había entrado al banco como enfermero y que ahora había dado concurso para médico suplente como médico anestesista, cosa que a mí me llamó un poco la atención por su edad. Vio el colágeno sobre el molde en la cocina y me dijo, ¿querés que te haga unas recetas de colágeno? Porque te sale mucho más barato. Las sacaste en el banco. Me hizo una receta de MopraSol y eran recetas del banco de seguros. Y eran recetas del banco de seguros. Yo le dije, ¿pero estás seguro que yo puedo presentar esto? Me dijo, andá y andá y retirálas en el banco. Yo las colgué en la heladera y nunca las retiré. A todo eso yo debía tres años de patente. Una expareja me había dejado como cuatro multas. Entonces tenía que pagar esas multas también. Debía una buena cantidad a la intendencia. Y a todo eso había que hacerle unos arreglos también. Y encima mis abogados que estaban haciendo todo el papeleo para ponerle a mi nombre. Entonces eran muchas cosas. Y cuando alguien aparece, justo coincide que te soluciona y te facilita. Y vos decís, está justo con todo el quilombo que yo hoy tengo en mi vida. ¿Me van a solucionar esto? Perfecto. Como a las siete de la tarde me llama y me dice, ¿puedo subir a tu casa? Porque tengo que hablar con alguien. Estoy furioso, furioso. No puedo más. Me tengo que desahogar. Y yo, sí, vení. Daba vueltas, caminaba por el lado. Y rojo estaba, rojo. Digo, ¿qué te pasa? No, es que mirá. Resulta que reservé una camioneta. Me dice, y resulta que el banco no me permite más de 10.000 dólares transferir. Y llegaron hoy, vinieron cuatro. Si no pongo los 15.000 dólares que tengo que poner, no me la van a reservar. Medina sábado se la van a otra. Y yo le dije, ¿por qué no llevaste una letra de cambio? Porque no lo sabía. Porque no entiendo. Y viste la hora que es, ya no lo puedo hacer. Un día me contó que lo habían afanado al salir de clínicas. Le robaron la mochila. Y que adentro de la mochila tenía tarjetas de crédito y los documentos. Pero me lo contó como algo casual, en realidad. Y ahí, la verdad, conversando con él, me salió de la confianza, del cariño. Decirle, no te preocupes, yo te presto la guita. Te presto tarjeta, te presto plata. Y al principio, me generó bastante confianza. Porque yo le prestaba plata y él enseguida me la transfería. Entonces, me dice, mirá, debés tanto de patente, transferirme la plata, no sé qué. Yo le transfiero la plata y me muestra como que estaba pago. Y después, yo le transfiero el arreglo del auto. Porque me dice, mirá, estos arreglos son básicos, pero yo te consigo buen precio. Porque viste que yo me muevo. Ah, está, dije yo, está, me soluciona todo, genial. Me dice, inclusive ya te puedo conseguir a alguien que te la compre. Dice, ah, está, dije yo, esto es un golazo. Digo, más suerte no puedo tener. Me están solucionando todo rápidamente. Dije, genial. Y le transfiero también la plata del arreglo. ¿Cuánto era? El arreglo eran 3 mil y algo de dólares. Porque yo nunca le había hecho ningún service, nunca le había hecho nada. Entonces, a mí me dio como eso, como una culpa. Entonces, le dije, bueno, yo tengo, te presto. Pero vos me haces una transferencia programada y me la dejas hecha. Me dice, gracias por mí. Y bueno, sí. ¿Cuánta plata le prestaste? 200 mil pesos. ¿Esa cuenta a nombre de quién era? De Matías Jaume. ¿Sabés quién es? No, no, lo cargo. Pensé que era el automotor. Pasan 3, 4 días y me dice, no, ¿sabés qué estuve pensando? Que me voy a quedar más días. Porque está atrasado esto del arreglo del edificio y la verdad estoy re cómoda acá. ¿Cuánto tiempo te dijo que se iba a quedar? Por lo menos para cumplir el mes. Está, ok, le digo. Entonces, si te parece, me das la plata por el mes. Después lo cerramos. Esa fue mi conversación. Después lo cerramos. Yo cuando está alguien en casa, no sé, está todo bien y te ha pagado, le tengo confianza, no sé. Pero los días pasaron y las promesas de Martín Colmán se fueron convirtiendo en excusas y mareos. Al otro día, como al mediodía, le digo, mirá Martín, que no, no, la transferencia tuya no. Él me pasa una foto de la transferencia. La transferencia tuya no me ingresó. Ay, qué raro. Venite, venite, me dijo. Venite que hacemos una llamada juntos al Brow y vemos qué pasó. Entonces, al rato, él me llama por teléfono y me dice, mira, estoy averiguando con una amiga que trabaja en el Brow, que está todo complicado, ¿por qué me echas transferencias? Porque mañana es 2 de noviembre. Claro, vos sabés que llamé al Brow para reclamar y dicen que sí. Están demorando las transferencias porque dice que con esto del feriado todo el mundo transfirió, porque mañana no hay banco y se colapsó un poco el sistema. Después de dos semanas de estar saliendo, empezamos a tener una relación un poco más seria y ahí yo empecé a notar que había cosas que no me cerraban de él. Él era muy posesivo. De repente estaba todo bien, me explotaba, me empezaba a gritar, me decía que me fuera de la casa, no lo veía más por dos semanas. Empezó a ser una relación bastante tóxica. Las sospechas mías hacia él surgen cuando yo le empiezo a hablar de ciertos temas y no me respondía o me evadía las preguntas o le hablaba de algo que él me había hablado y se equivocaba o me respondía a cosas que no coincidían. Pero algo está pasando acá. Empecé a decir, Martín, necesito la plata, necesito la plata. Bueno, sí, ya te paso, estoy re loco, que estoy en el policial, que estoy en el clínico, es que siempre estaba trabajando. Y podrás creer que Recursos Humanos había hecho mal las planillas y éramos dos médicos. Así que le dije que me iba y que quedaba de retén si necesitaban y me vino. Y acá ando, en el banco, que vinieron los pacientes y con un rato ando por el edificio y paso por ahí. Ahí él llama otra vez al grow y me dice que en el grow esta amiga le dijo que capaz que estaba pasando cifras muy grandes que me pasara de a mil dólares. Entonces el dos me pasa a mil dólares. Cuando empiezo a estar más lúcido, que empiezo como a reaccionar, empecé a sospechar de cosas. Entonces, ¿qué hice? Le dije, a ver el recibo de la patente, ¿dónde está? Pues ya me lo tendrías que haber enviado porque supuestamente le iba a pagar un gestor. Ah, no, no, se le complicó, ya se acobran la intendencia, iba a ir, tal cosa. Y yo como no tengo ni idea cómo se paga una patente, tal, obviamente que le creí. Me llama él y me dice, che, Clau, me voy para España. ¿Te vas para España? Sí, porque mi madre, porque él me hizo un cuento de que su madre estaba en Tailandia, viajando. Mi madre se quebró en Brasil, en Tailandia, la voy a encontrar a Madrid y a traerla para acá porque está muy nerviosa. A veces me pasaba que entraba montos importantes a mi cuenta y yo hablaba con él y le decía a Martín, ¿qué es esta guita que aparece? Y él me decía enseguida, vos usala, usala tranquilo, que esto es plata de mi padre, son los negocios de la ganadería. Y siempre me decía lo mismo, lo mío es tuyo, usala tranquila la plata. Y a veces incluso hasta se enojaba porque yo, él me preguntaba cómo estaba de plata a fin de mes y yo le decía que, bueno, que venía llegando con lo que podía y me decía, loco, yo tengo 250 mil dólares en mi cuenta, ¿por qué estamos hablando de plata? ¿Por qué estamos discutiendo sobre plata? Lo mío es tuyo, usala tranquilo. Y ahí me empezó, ¿vos sabés depositar en un banco? Y digo, sí, claro Martín, sí. Mi hijo, ¿me podés guiar si yo voy? Y él supuestamente estaba intentando depositar un cheque, un cheque de dólares en una cuenta de pesos. Ay, no puedo creer, qué cagada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí ya todo me llamaba la atención, él llamándome 500 veces porque no sabía hacer una transferencia, porque no sabía depositar. Le dije, depositarme el cheque en la cuenta de dólares y yo te doy un cheque en pesos, no tengo problema. Ay, sí, vos harías eso, sí, sí, obvio. ¿En qué Santander estás? Estaba en el que me dijiste, no sé qué, bueno, voy para ahí, le digo. Ahí estaba mi marido, me dice, no vayas, no vayas, vas a caer, no voy a caer, le digo. Ya fui con, viste cuando vas con los ojos, así. Ahí me desayuno, que eso mucha gente no lo sabe, trabajando con dinero, que cuando vos haces una transferencia programada, yo después lo compruebo, más abajo te sale, cancelar. ¿Y qué hacía después? No voy a dar abajo de abajo. ¿Y qué hacía después? No voy a dar abajo de abajo. Porque se puede hacer. Eso no tenía conocimiento de que las programadas las podías cancelar. Un día Martín me preguntó qué tarjeta tenía y le dije por qué. Y él me dijo, nada, para aprovechar los descuentos, voy a ir a una tienda de ropa y bueno, tu tarjeta justo la y tabú, tiene descuento para comprar y se la presté. No tuve grandes complicaciones, porque además el loco te giraba la plata enseguida de la cuenta, de la Santander a la mía. Y ahí quedaba la guita en el momento, o sea, cero problema. Y bueno, como fuimos creando ese vínculo, le fui prestando mi tarjeta del bro, también la y tabú, la cabal, la boca, pero yo estaba tranquilo porque todo el tiempo podía ver los movimientos que hacía. Me dije, ¿depositaste el cheque? Sí, sí. Me dijo, miro el depósito, o sea, el talón del depósito y tenía escaneado un cheque. Miro, decía 10 mil y algo de dólares. Miro el cheque escaneado, lo leo, dice que se ve chico, pero se ve, y decía 700 y algo de dólares. Y me dice, no, 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 pero yo puse tres cheques. Bueno, pero no te los escaneó la máquina. Ahí ya estaba re y contra nerviosa, le temblaban las manos. Le digo, pam, mira Martín, la realidad es que si a mí me entran los 10 mil dólares, yo te los voy a devolver, quédate tranquilo, pero yo no te voy a dar nada porque acá dice 700 dólares. Llegamos al 4, la plata no había entrado. Me dice que no, que era un problema el bro y después al rato me manda una foto de afuera del bro, como que estaba entrando. Al rato me llama que se iba a hacer una tomografía. Estaba en el trabajo certificado porque estaba con una migraña espantosa y que estaba nervioso. Le había mandado el neurólogo una tomografía a las 4 de la tarde. Y después me llama y me dice, mira, me parece que hay algo ahí que vieron. En la TAC vieron unas imágenes medias complicadas. Tengo coordinada la resonancia para las 22.30. Así que hasta las 22.30 me tengo que quedar acá. ¿Qué lo iba yo? ¿A estar molestando? Si el muchacho estaba con un problema así, imaginate. Y ahí no me avisó si le ha ido mal, si le ha ido bien. Nada. Yo esa noche, pasé toda la noche mirando el WhatsApp y estuvo conectado toda la noche. Él viajó a Mercedes. Yo no pude ir por trabajo. Me pareció un poco raro cuando me lo dijo porque él siempre me decía que no le gustaba ir a Mercedes. Pero bueno, seguimos en contacto, seguimos conversando. Él me mandaba fotos todo el tiempo del lugar, de todos los lugares donde estaba. Y en una de las fotos que me manda, es una selfie que se saca, veo en el reflejo de los lentes una persona con un short flúor y ese short yo se lo había regalado. Y bueno, ahí lamentablemente me di cuenta que nada, que me estaba corneando, que estaba con otra persona. Recibo la camioneta, ¿qué pasa? Que no lo tengo todavía. Me dice, ah no, ya te va a llegar. Entonces agarré, yo hoy llamé para pedir el recibo de la camioneta, se armó un revuelo. En la automotora. En la automotora que ahí me llama, le digo a él, no, ya me llamé para pedir el recibo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Es una locura, vos fijate el quilombo que me metés a mí ahora. Digo, flaco, todo bien, le digo, pero es un recibo, o sea, yo ya lo pagué. Empecé inmediatamente a ver el tema de movimientos en el Banco República y me di cuenta de que el tipo no estaba en Mercedes, sino que estaba en un hotel en Carmelo. Seguí mirando, seguí buscando y ahí me di cuenta de que él utilizaba una opción que es la administración de excepción. Cuando me di cuenta de la cantidad de préstamos que tenía en el Banco República decidí llamar. Ahí me dijeron que había nueve préstamos en mi nombre por un total de un millón cien mil pesos. Inmediatamente la persona que me contestó me preguntó si alguien más tenía acceso a mi cuenta y le dije que sí. Inmediatamente me recomendaron que hiciera la denuncia policial. Pero existe otro personaje vinculado a esta truculenta historia y es el policía Washington Pereira que en 2019 fue protagonista como capitán de la Guardia Republicana y jefe de la unidad táctica de negociaciones durante la toma de rehenes de la peluquería de Positos Amor Mío. Según Martín Colmán Pereira era su padre. Un día me dice ¿Sabés que me enteré que sos arquitecta y que estás haciendo un proyecto en el Prado? ¿Nos podemos juntar y ver algo de eso? ¿Me lo mostrás? ¿A ver cómo es el proyecto? Me gustaría tendría que organizar la venta de mi apartamento ahí que me queda allá re lejos la verdad que no quiero seguir viviendo ahí. Y yo le dije que está que en realidad igual estaba demorado el trámite por el tema de que yo tengo el proyecto en la comisión y estamos solicitando altura y me manda un mensaje cuando me voy y me dice que él tiene un contacto que conoce a alguien en la intendencia. Que conoce a alguien en la intendencia. Hablé con la persona que conozco que te puede mover el trámite necesito que me hagas un... Necesito que me pases el número de expediente. Le pasé el número de expediente no sé qué ahí me llama ah bueno ya lo miró el expediente y que tenía que redactar una carta para llevarle a esta persona que iba a entregar a alguien en la intendencia. Le hago la carta se la llevo ese mismo día me llama tal vez que si lo acompañaba a entregar la carta. Sí, se acercó una persona y esa persona él me dijo que era su padre. Al otro día me estuvo llamando todo el día por el tema de la carta. Resultó que las sospechas de todas las víctimas eran ciertas y una vez que asumieron que Martín Colmán era un impostor los damnificados pusieron manos a la obra. Y bueno ahí lo arregló no sé cómo yo creo que él obviamente o tiene contactos dentro de la automotora o algo pasa porque él daba mucha información y luego de eso le digo vos no serás un chanta le digo así de frente y mano. Sí, sí yo no ando con vueltas. Y más si vos me agarraste en un momento en mi vida donde estoy vulnerable porque que se te muera un hermano es algo muy heavy porque todos estamos preparados para los padres los abuelos pero un hermano te desestabiliza y encima con un tema de ciática que no podés caminar que tenés la vierna dura y cuando reacciono y me doy cuenta dije no esta es una lacra y ahí empezamos mi hija se vino para acá y empezamos a desconfiar un poco ella y yo habíamos averiguado que nadie lo conocía como médico nadie lo conocía como médico en el banco de seguro claro porque yo porque apreté la plata me asusté estuve como 3-4 días buscando datos viste de él el 5 le digo Martín necesito la plata tengo que pagar mi tarjeta yo no pago atrasado necesito la plata no te estafé no te voy a estafar y vos vas a tener lo tuyo como corresponde no me voy a quedar con nada que no sea mío ¿sabés qué? voy a hablar con mi padre al principio te dijo que no tenía padre no tenía padre y después que cada tanto lo veía que cada tanto lo veía a las 5 y algo me pone Clau no sabes qué pasó mi padre tuvo un accidente en la entrada de la atabona y mató a muchachos le digo te viene el tumor en la cabeza y ahora tu padre que tiene un accidente y mata a una persona yo entiendo lamento si realmente te está pasando todo eso pero está difícil de creer siempre el papel de víctima si, si, si te lo digo de todo corazón lo único que necesito es tiempo hasta mañana te lo prometo en serio lo único que tengo en mi laburo y más nada soy un imbécil lo sé lo único que necesito es eso lo único no me daba para darme cuenta que era que era un estafador que era un estafador agarré y empecé obviamente a buscar a averiguar a investigar porque no había algo que no estaba no estaba bien yo ya había hablado con una compañera del sanatorio y le había dicho que tenía esta receta de este médico si yo podía levantar los remedios ahí y me llamó y me dijo pero acá no hay un médico pero acá no hay un médico entonces me dijo está en vos que quieras hacer la denuncia o no ¿sabés lo que hacía? un tipo pedía préstamos que se descontaban de mi salario y yo no los podía cancelar porque tenía que pagar por esa cancelación entonces inmediatamente que me di cuenta de todo esto fui a la seccional y hice la denuncia por estafa y por suplantación de identidad porque además se compró un celular con una tarjeta mía cuando asumiste que era un estafador dijiste empecé a averiguar cosas ¿qué averiguaste? por ejemplo me pasó de él me había nombrado a ciertas personas que hoy en día por las redes buscás llamé a esas personas y le digo vos conocés a esta persona y me dicen mirá sí lo conozco pero no tengo mucha información a conocidos míos de Mercedes porque él decía que era de Mercedes me dicen mirá que el Mercedes no está bien visto con la cédula bueno averigué primero había estafado gente que rentaba autos firmaba cosas como contaba una historia de que era anestesista el doctor Max D. Coleman tan caja profesional que no era profesional no era médico directamente entonces lo primero que le dije cuando empiezo a ver todo eso fue a mi hija es no vengas más por acá esto acá es un lugar que vive gente honesta que vamos a devolver todas estas cosas con un abogado no vengas más te lo pido por favor no vengas más al final le hiciste hacer la denuncia fui y la llamó y decidí hacer la denuncia fui al sanatorio cuando le dijiste sos un estafador ¿qué te dijo? me dijo no ¿cómo vas a pensar eso de mí? no vos sabés que yo vos ves mi Instagram y ves lugares que me muevo y bueno justamente muchas veces lo que hacen los estafadores es mostrar una vida perfecta se te ofrecen a solucionar cosas no, no vas a ver que vos mañana tenés todo mañana nada ha pasado nada entonces le digo mira si yo mañana no tengo mi plata de vuelta y mi auto esto se te va a complicar y mucho al otro día me había entrado los pesos los dólares y ya el auto lo había llevado a la automotora a todo esto Jimena volvió a consultar con el capitán Washington Pereira el supuesto padre de Martín Colmán para ver si sabía de las maniobras en las que andaba su hijo cuando me entero de que no es médico y todo que no sabía quién era volví a ir ¿a dónde? al lugar donde habíamos ido a llevar la carta que estaba el supuesto padre simplemente para decirle que ya sabía que había estafado a mi madre que no le había devuelto la plata y que me había intentado estafar a mí que le pagara a mi madre y listo esta persona resultó ser un policía que lo conocía supuestamente por intermedio de las madres se conocían eran amigos y él me escuchó atentamente anotó todo lo que yo le dije este policía que vos mencionás se llama Washington Pereira otros testimonios ya denunciaron ese contacto con Martín Colmán ¿le preguntaste si efectivamente era el padre? le pregunté si era el padre y él se rió me dijo no, no soy él automáticamente me dijo yo no soy el padre de Martín ¿sabés qué vínculo tienen ellos dos? él me transmitió que eran amigos y para peor Claudia y su hija se llevaron una gran sorpresa con las pertenencias que Martín Colmán dejó en su apartamento y él tenía cajas de Mac nueva iPhone nuevo la billetera que va en el celular nueva se ve y compró todo nuevo en definitiva él tenía más dinero en cosas que lo que ya me venía esas cosas eran compradas con dinero porque la factura aceptaba y eran en la fecha que yo le di la plata el otro día se salió a comprar todo toda la ropa que tenía era nueva todo todo tenía etiqueta había bolsas de medias nuevas de calcio todo era nuevo evidentemente él se fue escapándose de otro lugar donde tuvo que dejar todas sus pertenencias y no las recuperó había muchos papeles de rentadoras de autos y había bueno talones de depósitos yo quedé paralizaba tarjetas en nombre de personas de hombres muchas fotocopias de cédula que tenían que ver con el policía con la hija del policía nieto no sé él se ve que él había certificado para algo obviamente con certificados truchos que no digo que él supiera que él no era médico entre las pertenencias de Martín Colmán también había un recibo por un préstamo a nombre del capitán Washington Pereira por más de 300 mil pesos y ahí él me cerró todo que se vive haciendo estafas y se fue se va corriendo de todos lados lo acompañamos hasta abajo cargamos el auto se iba llorando y me dijo algún día voy a venir y te lo voy a agradecer inclusive el abogado me dijo hasta a mí me conmovió te juro que no te juro que no y vas a ver que te voy a dar eso te lo prometo te lo prometo es lo único que te pido dame tiempo hasta mañana de tarde y yo te lo soluciono ¿sabés más gente que haya sido estafada por Martín Colmán? eh sí por lo menos tres personas que hablaron conmigo directo ¿sabés si en el banco de seguros se estafó a más gente? bueno cuando yo voy sí ahí me entero que se había armado un lío bárbaro cuando se enteraron que había habido una denuncia no solo les había pedido dinero sino que les había querido vender autos relojes de oro de Estados Unidos y bueno me empecé a enterar a enterar de cosas y ahí fue que bueno decidí obviamente llamarte a vos y a Nacho y decir esto no puede seguir y aparte creo en la justicia yo creo en la justicia uruguaya yo recuperé todo pero cuántas personas no recuperaron el dinero o lo material personas que se pueden endeudar o personas que los puedes meter en un préstamo y esa persona quedar para toda la vida metida en un préstamo o ir al clering o lo que sea y con todas estas denuncias vamos a intentar ubicar al escurridizo Martín Colmán en alguna de las direcciones que tenemos la verdad que como pocos chantas que han protagonizado esa cartelera es impresionante la habilidad que tiene para seducir para ganarse la confianza de sus víctimas y claro y después que lo logra desplumarlos aprovecharse económicamente muchas cosas y lo que mejor hace es manejar las cuentas del blog saca préstamos cancela no te das cuenta eso la verdad que no mucha gente sabe me están escribiendo de un departamento de la policía y me dice estuvimos investigando ese loco nosotros me dice algo más que lo voy a guardar para después porque vieron que el supuesto padre de él es un policía y vamos a ir develando también esa incógnita por otro lado me dice bueno yo los miro siempre muchas gracias no voy a decir tu nombre muchas personas retiraban las denuncias porque no querían sacar a la luz que salían con el loco eso también eran empresarios me dice muchos de los que salían con él claro se hace público una relación homosexual y entonces yo como quedo ¿qué dirán? lo decíamos al arranque Grindr por lo general es una aplicación de gay que es para ir de trampa entonces mucha gente no quiere tener problema se borra y mejor no denunciar bueno pero tenemos más mensajes así como este nos estuvieron llegando otros ¿de quién por ejemplo? sí nos llegó un mensaje de Rebeca de Punta del Este que tiene una inmobiliaria ella le alquiló a fin de año en Punta del Este tengo inmobiliaria en Punta del Este sufrimos mucho por una mala experiencia con este señor Martín Colmán en diciembre de 2022 ahora Colmán nos alquiló un apartamento llegando el día 31 de diciembre en la tarde nos hizo llegar el comprobante de la transferencia del pago el viejo truco a los dos días nos solicita otro apartamento para su hermana se vendió como anestesista y dijo que su hermana era cirujana plástica entre los dos alquileres sumaban 5.500 dólares una buena plata ¿siguen los mensajes? sí bueno el día de la llegada de su hermana solicitamos el envío de comprobante la hermana no podía llegar porque estaba operando así que el que llegaba era su cuñado con su sobrina familia de doctores ponele empezamos a darnos cuenta que no se acreditaban las transferencias comenzamos a reclamar y todos los días tenía una excusa diferente se presentaba siempre apurado dejando el auto en doble fila frente de nuestra oficina autos de alta gama y nos pedía que chequeáramos bien el banco ya que él le habían debitado de su cuenta las transferencias qué mal que funciona el banco te debitan y no acreditan luego de presionarlo como 3 meses pero esperá y se instalaron entonces en las propiedades que habían alquilado sí estuvieron ahí vivieron todo el verano pasaron el verano y la pobre mujer esperando luego de presionarlo como 3 meses y amenazas con abogado mediante denuncia policial nos devolvió el dinero sé que estafó también a su pareja cuál de todas lo que pasa es la pregunta bueno lo que pasa es que esta gente está también metida en la gran calecita de Martín Colmán te devuelve la plata porque le sacó la plata a otra persona que sigue en la calecita de este delincuente mirá me está llegando otro conozco el caso Colmán él fue usuario nuestro en la rentadora donde trabajó hablamos de rentadora y se hacía pasar por médico anestesista no estafó con dinero que utilizaba nuestra firma y Ruth para compras hasta que un día vino un cliente y dio la casualidad que también había sido estafado por Colmán se cruzaron a la salida y recibió una paliza por parte del otro cliente nos decía que Martín lo había estafado con mucho dinero y un apartamento también quién lo tiró pero es algo permanente que viene haciendo desde cuándo porque es joven ¿cuántos hijos tiene? tiene 28, 29 años 29 años bueno, quédense porque a la vuelta van a ver el encare de Wallach pero antes vamos a hacer algunas precisiones porque veíamos una cantidad irregular y ah, es de víctimas y demás vos sabés si fue denunciado penalmente en particular por el tema de falsificar recetas y hacerse pasar como anestesista cuando no lo es Claudia, la persona que dio testimonio hizo la denuncia en el Banco del Seguro del Estado ahí le hicieron un sumario no es más enfermero empezó como suplente ya no es más enfermero y el Banco del Seguro del Estado lo que hace sí es la resolución que ellos son los encargados de hacerle la denuncia después dice resuelve primero instruye ese sumario al auxiliar de enfermería suplente señor Martín Colmán o sea que él es auxiliar de enfermería suplente se la daba de anestesista en el Banco del Seguro claro en el Banco del Seguro pero se hacía pasar por anestesista bueno se instruye el sumario al señor Martín Colmán turn con suspensión de convocatoria designase como abogado sumariante al doctor Nelson Daniel Rodríguez Vidal papapapapá segundo tomen intervención las divisiones capital, humana y contable en lo pertinente realícese ah tercero realícese la correspondiente denuncia penal exactamente el director del Banco del Seguro del Estado se encargó de que haya una denuncia penal por falsificar las recetas bien claro primero se hace el sumario por eso es ofendido y después eso vamos a antes de ir al encare si pasó algo con estas denuncias y con las que están llegando a la justicia ¿se movieron los engranajes? bueno se movieron si los engranajes la policía lo está buscando efectivamente yo le he dado un mensaje recién sí pero todavía no sabían del todo cuál era el paradero de Martín Colmán porque es muy ecléctico está siempre en lugares diferentes y es difícil encontrarlo pero al final con un poco de colaboración nuestra aparece sí o sea la policía ¿para qué le vamos a esconder a la gente? lo que bueno van a ver ahora en unos minutos la policía lo estaba buscando y lo encontraba como Wollich que también lo estaba buscando y lo encontraba nosotros lo encontramos Wollich lo encontró es más él vino a nosotros Martín Colmán y bueno casualmente cuando terminó la entrevista salía del canal Martín Colmán y se encontró con la policía véanlo porque todos se saben había estafado gente que rentaba autos y ahí me di cuenta de a nueve préstamos a mi nombre por un total de un millón cien mil pesos no me daba para darme cuenta que era un estafador contaba una historia de que era anestesista ¿cuánta plata le prestaste? 200 mil pesos cuando reacciono y me doy cuenta dije no esta es una lacra y con todas estas denuncias vamos a intentar ubicar al escurridizo Martín Colmán en alguna de las direcciones que tenemos tenemos varias direcciones donde posiblemente podríamos encontrarlo pero el primer lugar a donde vamos a ir es a donde figura en la guía que es en Avenida Libertador ¿sí? sí, ¿qué tal? ¿estás buscando a Martín Colmán? acá no vive yo te digo la verdad sí ya me llamaron de todos lados y yo dije hace el año pasado no vive ella mirá él vive en Mercedes ahora si quedes ubicado tú vas a banco seguro que es el hospital el médico es de ahí bueno, gracias lo más no te puedo dar pero no sé le agradezco mucho estamos, gracias chau, chau pero a raíz de la denuncia que le hizo Claudia en el banco de seguros por hacer recetas haciéndose pasar por médico tras lo cual Colmán fue sumariado y más tarde denunciado penalmente sabíamos que en el banco no lo íbamos a encontrar entonces a partir de la documentación que Claudia y su hija encontraron en el apartamento que les rentó Colmán intentamos establecer contacto vía Facebook con Luis Sebastián Herrera uno de los tantos titulares de las tarjetas de crédito que aparecieron hola Luis, ¿cómo te va a estar a Bernardo Woloch de Santo Diceñato? tranqui ¿qué tal? ¿todo bien? bien mirá Luis te llamo por una persona Martín Colmán no sé si lo conoces sí, sí, claro ¿por dónde lo conoces? un nuevo pareja con él con él con él no había enterado le dije que quería cortar en su apartamento había una tarjeta de crédito a tu nombre sí no sé si en la pandemia prácticamente iba conmigo acá en Colonia uno con su pareja tiene confianza entonces yo le daba todas mis tarjetas digo yo soy trabajador como cualquier otro no tengo más que un trabajo normal o sea él me decía vamos a sacar una tarjeta porque yo no tengo registro de sueldo porque él no trabajaba supuestamente le mantenía a los padres todavía él estudiaba supuestamente todo supuestamente porque la vida conductó y yo no sé qué es lo que es verdad y qué no y bueno yo le dije yo sí iba sacaba la tarjeta y bueno y ya la asustaba y ya que la pagaba al día yo fui los alumnas y estaba bloqueada y empiezo a averiguar tenía mucha deuda o sea no hubo banco donde no tuviera lauda no hubo banco donde no tuviera lauda ¿cuánto quedaste deudado más o menos? 300 de cuanta tres pesos yo estoy metido en créditos para un punto que es otra que es meter en créditos que es meter muebles en mi casa para poder afrontar todo porque es pagado eso teníamos una cuenta en el consorcio del lugar que figuramos los dos como como titulares y yo estoy en trámites para ver cómo puedo hacer para dejar de pagar porque yo no puedo pagar la cuota después que yo lo vié me enteré de que me estafaba amiga de él y los últimos ocho meses de nuestra relación por así decirlo él casi que siempre tenía una excusa y no veíamos muy poco yo pensaba que era porque andaba con otra persona después sí me enteré que estaba en pareja a su vez con otra persona además de estar conmigo y que a esa persona también te estafó sé por gente que me ha dicho que vivía subiendo fotos en punta derecha pero no no más que eso después también me enteré como que se iba a pasar por médico y cómo era el acoso y era quien le daba consultas o no ¿sabés dónde lo puedo encontrar ahora? ¿cuál es su paradero? te soy sincero yo mira desde ese día que yo le ojé ellos no quieren todas las redes sociales nunca más lo escribí por nada bueno muchísimas gracias con cualquier cosa llamame chao chao gracias pero como no pudimos conseguir información concreta sobre la ubicación de Colmán decidimos ir a lo del policía Washington Pereira de quien varios nos dijeron que tiene o tuvo un vínculo con Martín hola hola estaba buscando Washington Pereira estas 2 a 79 Valparaíso sí está lo busco a ver ya te aguanto es él capaz que lo reconocés si no te pones una foto más de frente ah Washington 902 9 a 2 gracias cuando abriera el apartamento de Martín Colmán madre e hija encontraron un recibo por un préstamo de 300 mil pesos a nombre de Washington Pereira es acá el número del apartamento de Washington Pereira dice Colmán vamos a tocar el timbre estoy mandando un mensaje al policía a ver si me atiende hola hola ¿me escucha? lo escucho ¿usted me escucha? hola ahora sí ¿cómo le va? bien cuéntame bien le cuento estoy buscando una persona se llama Martín Colmán y él da muchas veces una dirección que parece en su apartamento aparece el apellido de él Colmán no sé qué vínculo tiene o si sabe dónde podría ubicarlo yo le facilito un número con gusto porque él ha mirado la familia o no es su familia pero nada más que eso si me entiendo me puede poner en situación porque la verdad que no logro entender en un apartamento donde esta persona Martín Colmán rentaba apareció un recibo por un préstamo que está a su nombre por 300.000 a nombre de Washington Pereira no sé si me quiere explicar qué tiene que ver usted con él y él me escuchó atentamente anotó todo lo que yo le dije le pregunté le pregunté si era el padre y él se rió a él automáticamente me dijo yo no soy el padre de Martín pero si lo supiera si lo supiera me tengo pruebas obviamente no salía no, no no tome conclusiones erróneas a usted ya le informaba algunas cosas que él hace pero no tengo pruebas entiendas las pruebas son tiene que ser usted tiene pruebas tengo bastantes pruebas sí el tipo pedía préstamos que se descontaban de mi salario y yo no los podía cancelar ahí me dijeron que había nueve préstamos a mi nombre por un total de un millón cien mil pesos en definitiva él tenía más dinero en cosas que lo que ya me debía esas cosas eran compradas con mi dinero yo no tengo miedo que me haya dañado a nadie lo que pasa es que son varias personas las que lo relacionan y muchas direcciones usted convivió con Martín ese vínculo no continúa el préstamo de los 330 mil pesos que sacó a su nombre lo hizo con su consentimiento o sin su consentimiento no, cuando estábamos conviviendo yo me acuerdo si era para el tema de la Universidad Católica darle un peso que estudiaba medicina o que iba a hacer dos grados pero eso era pero si me va a ganar él yo no sabía nada de eso por eso lo digo pero me pregunta fue si lo sacó con su consentimiento o sin su consentimiento no, sí, obvio que sí no estoy corriendo nada ni nada pero yo soy un vencido en esto Washington yo lo que quiero es encontrar a Martín Colmán saber dónde vive pero que yo mismo se lo busco tú yo sabiendo todo esto que usted me está diciendo ya mismo lo he gastado que he hablado le voy a pasar su número bien, páseselo ¿ya? gracias le paso su número para ti si no, no tengo que avisa por favor confiamos en la palabra del policía Washington Pereira y esperamos por el llamado de Martín Colmán hasta que finalmente el teléfono sonó hola ¿Bernardo? ¿quién habla? Martín ¿qué Martín? Colmán ¿cómo andas Martín? bien, ¿vos? muy bien estaba esperando tu llamado recibí muchas denuncias de personas que estuvieron involucradas contigo me gustaría hacerte una nota ¿una nota? una nota para la santo y seña pero no entiendo de qué no sé si me querés tomar el pelo o querés hablar en serio te estoy hablando en serio decime bueno, te digo ¿por quién empiezo? puedo empezar por Luis Sebastián Herrera sí, decime fue mi novio muchos años sí, le quedaste viendo 300 mil pesos no creo puedo hablarte de Matías Jaume que le hacías unos giros también le quedaste viendo plata a él y al socio puedo hablarte de la denuncia que tenés en el banco de seguro que hiciste pasar por médico y hacías recetas truchas no fue así pero sí y bueno, después Laura y Jimena madre e hija sí y con ellas también tuviste problemas a Claudia le intentaste estafar le pediste 200 mil pesos para una camioneta sí, pero yo ya le la plata de ella yo ya se las vi o sea, no tengo nada más nada con ella además con Claudia volvimos a hablar después con Hugo Soca también lo intentaste estafar con su camioneta Audi no, la llevé a arreglar la llevé a arreglar y después iba a pagar una deuda de una patente que tenía si querés no tengo drama nos juntamos y charlamos dale, me encantaría, sí me encantaría querés venirte al canal yo estoy acá hoy estoy medio complicado pero mañana sí dale, a qué hora te puedo esperar decime tú a qué hora a qué hora te queda bien estoy 100% disponible cuando vos me digas dale, te parece que te llame mañana y coordinamos perfecto dale dale, te paso adicción gracias Martín te mando un abrazo vamos a ver vamos a ver si viene y finalmente al otro día a las 3 de la tarde Martín Colmán se presentó en Canal 4 cuando le propusimos hacer una entrevista se negó pero sí accedió a responder a nuestras preguntas lo que no sabía era que lo estábamos grabando vamos por la denuncia vamos por la denuncia que recibí contá ¿estos anestesista o no sos anestesista? no falsificaste un sello y firmaste resecas de un anestesista esta es tu firma tu sello médico con los regazos en la nueva ¿verdad? sí pero no son regazos analgísticas anestesistas a muchas veces él se dedicaba a muchas cosas entre ellas anestesiólogo él sentía que ayudando eso le daba muchos beneficios en su vida y que uno siempre en la vida tenía que ayudar bueno, te cuento acá en ese momento la quise ayudar porque estaba teniendo un problema de salud y estaba tomando una medicación y está fue por eso porque era parte de ella me preguntaste ¿sufruir? yo gracias a ella pude abrir un montón de cosas como abuso sexual que sufrí de chico montones de problemas que uno trae y no se da cuenta y me da cuenta que me estaba hundiendo en mi misma mierda una madre que es presente en la docente trabajaba mucho y creo que la abonaba todo el día y nunca o no supo manejar eso hay las cosas ¿y tu padre? yo lo conozco a las 5 y algo me pone Clau no sabes que pasó mi padre tuvo un accidente en la entrada de la atabona y mató a muchachos ¿y por qué es que interese que tienes un padre muerto o embajador hijo ganadero? me dijo que los padres eran dueños de una empresa ganadera una sociedad anónima y que tenían un tambo y que ese tambo además le vendía a Conaprole cuando te pido por favor que te vayas del apartamento Jimena y su madre Claudia entraron con un abogado vos firmaste un acta de todas las cosas que había ahí dentro ¿sí? ¿sí? bien te vamos a ver lo que había ahí dentro son todas las tarjetas de crédito que tenés ahí todos tus vales recetas y papeles de seguros de datos dentro de esas tarjetas había una tarjeta de Luis Sebastián de Arreca una tarjeta de crédito del Banco de Santa Medalla esta bien estamos en pareja bien él quedó en deudado por 300.000 pesos con las 12 con las tarjetas perfecto ¿en cuánto quedaste deudado más o menos? 340.000 pesos no hubo banco donde no tuviera deudado ¿vos sabés que estaba con el policía? no ¿se estaba pagando para la desinnovación al pasa y no te logra encontrar tu patadero? en mi casa ¿dónde tu casa? en donde me ha notificado el agua cuando nos hizo la última vez ¿la tenía el director? sí yo fui ahí a tomar tú y no estabas ¿el año pasado no vive ella? sí, sí, sí mi ex-suegra ¿tu ex-suegra es de ahí? sí una de las razones por la que estás acá es Washington Verde sí ¿vos tuviste un vínculo con Washington Verde? no tiene nada que ver se tenía helado nos convivieron sí en tu apartamento en el apartamento de Claudia y Ximena me encontraron un préstamo también sí 333.000 pesos sí acá está sí el año pasado cuando lo hiciste para Claudia los 200.000 pesos se los tiraste a Matías Jaume fue a avisarle a Ximena la hija de Claudia lo que estabas haciendo ¿viste lo que dijo en algún momento? sí ¿a usted ya me informaba de algunas cosas que él hace? pero si lo supiera y tengo que probar obviamente no nos ayudan ¿te dijo? ¿que me han hablado? ¿y de qué? ¿que le dijo? ¿que hablamos? el tema de nosotros de pareja me quedó el tema de nosotros prefiero que le veis a Claudia que te haga la supuesta G sí que nunca existió ¿verdad? no acá lo tengo sí ¿te lo muestro? sí, sí, sí me hizo la transferencia porque ella tenía la plata y yo después la devolví a ella la plata de psiquiatría fue para la pampa de Matías sí, sí, sí ¿qué tiene que ver con ella? si me dijiste que iba a dar por la cárcel te mentí ahí al barrio bueno lo reconozco ¿pero qué tienes? ¿un problema de metodomanía? ¿qué hiciste? sí, me lo con psiquiatra me lo diagnosticó ¿sos metodoman? sí ¿yo puedo ver ese metodomanía? a mí no me gustaría verdaderamente comerse mal a mí ¿lo qué es? ¿te acuerdas de suena de la gente? yo cuando empecé ahí con la psiquiatra empezamos a a hablar un montón de cosas que por el tema de autoestima y de que claramente eso me hace como querer apagitar o querer ser algo que no lo soy ¿sabes? ¿me he equivocado? ¿tu madre nunca se quebró la pierna en Tailandia eso no? no claro me voy para España ¿te vas para España? sí porque mi madre porque me hizo un cuento de que su madre estaba en Tailandia viajando mi madre se quebró un brazo en Tailandia la voy a encontrar en Madrid a traerla para acá porque está muy nerviosa yo no pedí que es mitomanía exacto y por eso digo a mí me ¿sabes que ser mitómano? no te absuelve ¿no? o sea vos sos culpable de los delitos que cometés sí, sí está dijiste una cosa que haces varias veces que es una transparencia programada que después la cancelás no él me mandaba una copia de pantalla ¿y qué hacía después? la daba de baja porque se puede hacer eso no tenía conocimiento de que las programadas las podías cancelar a Hugo Soca también le he digitado un depósito a Núñez en Tequila casi 300 mil pesos había algo que no estaba no estaba bien los dólares y la plata este peso en la primera instancia me lo rebotaba el banco porque tenía que parar más importe porque me cobraban la comisión por el monto que era cuando me lo rebotaba se la va al otro día que era viernes y llegó el lunes viene el lunes y me pone todo correcto llegó o sea mal entendido al otro día me había entrado los pesos los dólares y ya el auto lo había llevado a la automotora otra cosa que manejamos yo en la cuenta de Robo es administración de excepciones administrar excepciones ¿qué es? ¿qué? administrar excepciones ¿qué es eso? ¿no tienes ni idea? no, eso no y ahí me di cuenta de que él utilizaba una opción que es la administración de excepción empecé inmediatamente a ver el tema de movimientos en el Banco República seguí mirando seguí buscando había nueve préstamos a mi nombre por un total de un millón cien mil pesos porque a él le tomó mucho tiempo a su cuenta que préstamos cosas desagradables por eso no escuchamos a la hora esto que hace la es el último eso que dice ¿es fe sincero? no tenéis ni una fe su cuenta de Robo tuvo más de 10 préstamos por un millón cinco mil pesos aproximando sí ¿vos seleccionas a la persona en el acceso a la cuenta? ¿es que le escribí el otro día y no responde? hace día que lo le puedo llamar ¿vos tenés a grata de diario? sí ¿es que pensás? ¿verdad? sí es más pero tengo el mensaje que le dije y le digo si querés yo como en el área y donde decidí donde se la devolvores y jeje te juro a una persona se le sorprende un millón y medio de pesos a vos te lo dejás adentro de 200 mil pesos hubo soja si no te apreta te caes con la camelota y con 10 mil dólares y los 100 mil pesos también ¿por qué haces lo que haces? ¿a dónde te voy a llegar? ahora está bien está tranquilo y hace tiempo que no puedo devolverle la plata nomás tú es empezar por ahí devolverle la plata y nomás que vas a empezar también no tengo ganas de esto porque no quiero perjudicar a más nadie como te dije no, tengo más ganas quiero solucionar mis problemas y que quede ahí yo te voy a ser sincero y no te voy a mentir porque es lo que estoy y es lo que me está haciendo bien estoy medicado me equivoqué le derré feo sí yo ya te dije que la policía se está buscando para tomar las denuncias capaz que la manera de tener que pagarlo es fantástico si no lo hace con la gente pero luego de despedirnos dos agentes de delitos financieros alertados previamente por nosotros estaban esperando a Martín Colmán en el hall de entrada de Canal 4 para asistirlo a declarar por sus delitos y en caso de que no se presente se librará una orden de detención tenía una presentación pero no te olvides ¡Gracias! No es común que alguien reconozca que estafa permanentemente a la gente Aunque obligado, Colmán lo justificó en base a la ausencia de su madre A un hipotético abuso sexual que sufrió de niño y a la supuesta mitomanía que padece Lo cual hace que nada de lo que dice sea creíble Y fue por eso que sus víctimas acudieron a nuestra cartelera de chantas Increíblemente estos chantas, ¿qué hacen? Ven a las personas cuando están vulnerables y ahí atacan Que justamente, yo realmente de mi vida no hablo y no hago las cosas públicas Pero creo que acá el mensaje tiene que ser para todos los que están mirando Tengan cuidado, sobre todo cuando estén vulnerables Cuidado de la gente que se les acerca ¿Por qué querés hacer tu denuncia acá en tu diseño en la cartelera de chantas? En realidad no la quería hacer En realidad me convenció de ustedes Porque yo hasta que ustedes no aparecen, para mí Martín seguía siendo una buena persona Yo qué sé, la gente se equivoca Y pensé que con lo que le había pasado, porque perder el trabajo no es poca cosa Porque además me dijo, él es mi único trabajo Pensé que iba a cambiar Que no le pase a otra persona, o sea, está de mí no es lo que hace Y aparte porque parece adorable, le creés Porque parece tremendo, tremendo amigo, tremendo tipo Y después resulta ser un chanta Me están diciendo que hay mucha gente que fue estafada por ir Lo lamenta y me duele, me duele estar haciendo eso Porque a uno siempre en el fondo le queda la culpa de si estás haciendo bien o no Pensás en todos los que están siendo estafados y no lo saben Bien, así fuimos desentramando Esta trama la verdad que es de película Y hay más ramificaciones acá Porque estamos hablando de Martín Colmán A quien, bueno, vos lograste que se rindiera frente a toda la evidencia Terminó reconociendo todo Después, qué le creemos o qué no lo creemos Claro, alguien que ya te dice que es mitómano Te está diciendo que todo lo que yo digo puede ser mentira Pero admitió bastantes delitos Parcificó a las firmas, dijo que sí Que hizo girar un préstamo a una cuenta que no era de él también Bastantes cosas admitió Sí, voy a las raíces de, bueno, o a su intención de devolverle a otro Vamos a ver qué pasó con eso Pero también hay un policía Sí, hay un policía Que no es cualquier policía al que estamos hablando Cuando Washington Pereira Sí, de Washington Pereira Cuando estábamos yendo le piden a Martín que diga su ubicación actual Y él de vuelta dice Valparaíso, 1279, apartamento 902 Cuando le firma a los policías Exactamente, ahí mismo Que es la casa del apartamento donde vive Washington Pereira Otra vez rectifica que él vive ahí Bueno, acá me está mandando un mensaje ahora que dice ¿Cómo no encuentran a Martín Colmán si vive acá en Valparaíso y Libertador? Lo veo todos los días, está su Mercedes Benz C400 para ahí todos los días Exactamente O sea que te han confirmado que viven juntos Confirmado, vecinos del barrio también nos dijeron que lo ven ahí todos los días Que efectivamente viven en Valparaíso 1279 Ahora, ¿quién es Washington Pereira? Todos en la policía lo conocen como el Guato, el Guato Pereira Y por lo que me dicen es... Uno puede decir, bueno esto es un rumor, no está bien hablar así de la gente Pero cuando es un consenso, cuando todo el mundo habla mal de una persona Ya te quiere decir algo, ¿no? Y según me comentaron en la policía, nadie habla bien del Guato Lo habían echado antes de la policía, en el 2010 cuando asume Bonomi Ahí, en el Ministerio Interior Ahí, por su vínculo de amistad, lo ponen como comisario mayor Como jefe de la unidad táctica de negociadores Bueno, y es más, vos hablabas de Bonomi Y Bonomi es el que, después de haber sido expulsado, lo premia al Guato Bueno, el Guato era el jefe de seguridad de Eduardo Bonomi cuando era Ministro del Interior Era un hombre de extrema confianza del bicho De él y de Susana Pereira Y ahora tenemos fuentes que están confirmando eso Claro, en cuanto vieron la cara, entendieron una cantidad de cosas, ¿no? Gracias a eso, hizo esa carrera meteórica Y lo pusieron, me decías, como jefe... Jefe de la unidad táctica de negociaciones Que es la toma de rehenes, quien ahí está hablando Con la peruquería mormida, estaba él, así, ¿no? Bueno, tendrá sus centros cursos realizados Su vasta experiencia en la materia Para que lo pusieran en ese cargo Hablé con una fuente importante del Ministerio Interior Y me dijo que sabía de negociaciones Lo mismo que sabemos vos y yo De mirar películas de rehenes O sea, esa es su carrera Mirá en manos de quién están los rehenes uruguayos, ¿no? ¿Del Guato? Exactamente Pero también me confirmaron que después de este informe Se iba a empezar a hacer una investigación administrativa Que puede terminar en, bueno, en sumario Y quién sabe hasta dónde puede llegar Eso te dicen del Ministerio Interior Exactamente Pero es obvio, ¿no? Porque aparte, mirá, me siguen llegando mensajes Y mensajes que dan cuenta de cómo Tenía participación en algunas maniobras O supuestas maniobras Esto es de una financiera Préstamos Credit Line Dice A Credit Line también sacó un préstamo A nombre de Washington Pereira O sea, de quién podemos decir que es Uyugardadi Algunos dicen eso Nos decían que iba a pagar Nos pasó que se iba a hacer cargo Martín Coleman Hablé con él Me hizo varias transferencias Que nunca llegaron Mismo modus operandi Lo mismo Me decía que era médico Que estaba siempre ocupado Tengo un número de teléfonos Los cuales a veces no responden Lamentablemente Si a veces le responden A veces no Están dentro de la carecita de Martín Coleman Ahora, ¿qué podríamos decir Del Guato Pereira Del Washington Pereira? ¿Qué figura detectiva podría caerle A un policía Que ve que todo esto Lo está ocurriendo frente a las análisis Y no hace lo que tiene que hacer Que es cumplir con su función policial? Bueno, el delito de omisión De los funcionarios En proceder a denunciar los delitos ¿Qué dice el artículo 177 Del Código Penal? El juez competente Que teniendo conocimiento De la ejecución de un delito No interviniera O retardase su intervención Y el que no siendo competente O omitiera o retardar De formular su denuncia Será castigado Con la pena de 3 meses 18 meses La misma pena se aplicará Este es el tema clave Al funcionario policial O sea, el Guato Que omitiera O retardare Formular la denuncia De cualquier delito De que tuviera conocimiento Por razón de sus funciones Y a los demás funcionarios En las mismas circunstancias De los delitos Que se cometieron En su repartición O cuyos efectos La repartición Experimentara particularmente O sea, que si Guato Pereira Tuvo conocimiento De algunos hechos De apariencia delictiva Cometidos En este caso Por Martín Colmán Bueno, debió haberlo denunciado Si no está incurriendo En este delito Exacto Si la investigación Y luego el sumario Termina en una denuncia penal Puede caer en este artículo El artículo 177 Bueno ¿Y qué pasó Una vez que le tomaron los datos? Porque acá venía Salía del canal Veíamos cómo Él firmaba Y bueno Y daba su dirección Sí Delitos financieros Los cita a declarar Eso ocurrió un viernes El lunes Este lunes de esta semana Fue a las 9 de la mañana A declarar Ahora está todo en la mano De la Fiscalía Y la Fiscalía va a ser Quien proceda Ah, bueno Ya se movieron Los engranajes de la justicia Bueno Los moviste Podríamos decir ¿Y frente a qué delitos Podríamos decir que estamos En el caso de Martín Colmán? Porque no es uno Son varios No, son varios Primero tenemos el artículo 240 Falsificación documentaria Por las recetas truchas Que hacía Eso le puede llevar Una pena De 12 meses de prisión A 5 años de cárcel Después tenemos el 351 La apropiación indebida Por quedarse con tarjetas De crédito De otras personas Y usarlas Y también por sacar préstamos De cuentas de otra persona Y por último El 347 El delito de estafa Que son 6 meses A 4 años de prisión Estafa, claro Que hace un modus operandi Sistemático Que es el que viene aplicando Falsificación documentaria Apropiación indebida Y estafa Esos tres son los más fuertes Y la pregunta es la de siempre ¿Pasará algo con la justicia? Capaz que el programa ayuda Por lo pronto ayuda A sacarle la máscara Y alertar a la población Por eso le quiero agradecer A Hugo Soca Le quiero agradecer A la mamá A la hija A las exparejas también Bueno Que dieron su testimonio Y siguen llegando mensajes Mirá Todos los rubros Este dice Yo me he dedicado A vender quesos en Montevideo Ahí me quedo debiendo también Los cuentos Que les hacía A los demás Me los hizo a mí Una vez me dijo Que su padre diplomático Estaba en Bélgica También Eso lo hacía Eso es algo que usó Bueno Bernardo Woloch Muchas gracias Por esta cartería de chantas Increíble la verdad Y a seguir trabajando en eso Y cuente con nuestra complicidad Envíenos mensajes Porque a veces La mayor parte de las veces La justicia tarda E incluso ni llega Bueno Pero por lo menos Es una forma de alertar A la población De hacer justicia A nuestra manera Para que todo se sepa